Pues bueno, el jugador embiste, ahí lo vemos Iker, intenta penetrar con todo su poderío físico y entonces ahí le cierran el paso entre tres jugadores y claro, ahí se va al suelo, pero... Defiende Carlos Prieto a la espalda y la entrada de Junas no es merecedora de exclusión. Pero bueno, parece que se ha hecho daño Iker, que debe estar sangrando, eh. Bueno, pues al final exclusión para Carlos Prieto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Exclusión para Carlos Prieto, no sé Ángel Cárceles. Sí, sí, efectivamente. Carlos, ¿cómo has visto la jugada? No quiere hablar Carlos, evidentemente hay mucha tensión aquí abajo a pie de pestaña. Bueno, Iker está siendo vendado con urgencia por parte de Guti, del doctor Gutiérrez. Bueno, pues eso... Ahí lo vemos. El público ya lo tiene en el bolsillo, eh. Sí, sí, sí.